Su carisma, su profesionalismo, su carácter, cualidades que poseen nuestras integrantes de la institución. Hemos tenido con gran satisfacción un incremento, primero el mejoramiento del trato al personal, también en la eficiencia, en algunos cargos. Líderes por vocación. Soy feliz en la Marina, me siento realizada como mujer, como persona, me gusta mi trabajo, lo hago con amor. Prácticamente la vida es la Armada, cuando tú entras a ya pertenecer a esta institución. La Armada Nacional ya tiene en sus filas a mujeres comandantes de buques, bases navales e instructoras en diferentes campos. Desde hace más de 20 años han contribuido a la misión de la Armada Nacional. Mujer, el día de la madre son todos. Vuelve a la libertad, disfruta a tu familia, tus hijos te necesitan. Yo tuve el bebé y a él me lo quitaron, porque allá no se puede tener hijos, allá es prohibido tener hijos. Alrededor de todo el país protegemos y defendemos los derechos de la mujer. Ser mamá, esposa, hermana, hija, militar, profesional odontóloga, ama de casa, llevar todos esos roles es complicado, es duro, pero definitivamente es mi pasión.